Y ya estamos comunicados con Daniel Luis. Ayer el Tribunal Oral y Criminal Federal Nº 3 dio a conocer la sentencia, condenó a 3 años para Daniel Luis y 3 años y 4 meses para César Aracaki, bajo los delitos de agresión e intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por mano hermana e intervención de más de 3 personas y en una condena que de alguna manera, como hablábamos recién con Eduardo Suárez, trata de imponer una medida ejemplar para desmoralizar al campo popular y al sector del activismo, porque como venimos analizando de lado del obrero, se viene una situación muy dura, una necesidad de ajustar al conjunto de los trabajadores y daría la sensación o la impresión de que la justicia está adelantando los hechos como para castigar ese proceso que se está por venir. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los aviones de La Raya y del programa La Voz del Obrero. Muchísimas gracias a vos. ¿Cómo te sentís vos después de este fallo? Porque he visto ahí tu intervención a la salida, una vez conocido el fallo, y la verdad muy pero muy duro. Sí, en realidad yo ya estuve detenido 13 meses en Marcos Paz por esta causa, y a lo cual al inicio del juicio ya planteamos que la sentencia ya estaba firmada. Entonces era un circo, fue una farsa estas audiencias de juicio, para que se parara la audiencia hubo 114 testigos, de los cuales solamente a mí me permitieron dos, el 95% de los testigos fueron atortados por la Fiscalía, la mayoría eran todos policías y miembros de la Defensoría del Pueblo, con un informe de amor, que era el titular en su momento, donde él planteaba incluso una teoría de dos demonios, que habían unos grupos unificados, todos vestidos de negro, que algo que solamente se le ocurrió a él, y el fiscal tomó eso, y bueno, era una causa armada, porque las pruebas nunca aparecieron. De hecho, a mí me hicieron inteligencia dentro de la cárcel, y ahí tengo una causa que es interesante, por el tema del espionaje legal cuando estaba preso. Todas las entrevistas que yo hice a varios medios, fueron informados desde el Servicio Penitenciario y la AFI, al gobierno de Mauricio Macri en su momento, con quien me comunicaba, con quien me reunía. Entonces, de eso no hay nadie preso, ¿no? Pero yo me comí 13 meses y ahora nos plantean tres años, y que una vez, si se confirma en un tribunal superior, se mantiene la condena, pide el efectivo cumplimiento. Pero también es una mentira, porque yo ya estuve 13 meses, y lo que dice el Código Penal es que una persona que está condenada hasta tres años, con ocho meses de haber estado en una casa, o en una comisaría, o en un penal, saldría libre. Entonces, es para meter un miedo, es para poner un título de efectivo cumplimiento, básicamente para lo que se viene, ¿no? Si viene el acuerdo con el fondo monetario, se viene la reforma laboral, se vienen los más beneficios para las empresas, y bueno, más beneficios para las empresas, significa menos beneficios para los trabajadores, y van a haber peleas, y bueno, ese es el mensaje que quieren dar con esta sentencia. Sí, sí, estamos hablando con Daniel Ruiz, militante del PSTU, que fue apresado, porque muchas veces uno se va olvidando, por aquella gesta de diciembre del 2017, en donde se quiso quitar, se le quiso robar a los jubilados, parte del sueldo, de hecho se les robó, las movilizaciones no han logrado frenar ese robo, pero sí lograron modificar la profundización de la reforma previsional, quería aumentarse la edad jubilatoria, y también el avance hacia una reforma laboral total, que no se animó a llevar adelante el gobierno de Macri de entonces, ¿no? Y de alguna manera, esa gesta fue un antes y un después, ¿no? Cambió la relación de fuerza en relación al campo popular y el gobierno, casi podríamos decirse que fue la retirada de aquel gobierno. Claro, sí, 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 lo que pasó el 18 de diciembre fue que el pueblo le dijo que no, y después se vio en las urnas, se vio en un montón de luchas que pasaron después de diciembre del 17, y ellos lo que lo están castigando, nosotros lo vemos en ese marco, y son causas armadas y sin pruebas. Yo quiero plantear a la audiencia lo siguiente, cuando yo caigo detenido, el informe de la Policía Federal Argentina, plantea en el expediente que dice que Ruiz manipula un elemento pilotecnico, ¿no? La Fiscalía dice que yo tengo un arma de fuego de fabricación casera, pero hasta el día de hoy, que ha pasado más de tres años, no ha presentado dónde está el peritaje que diga que pasó de manipulación de un fuego artificial, que dice la Policía Federal a un arma de fabricación casera. No lo ha presentado, la pedimos diez veces en el juicio, la pedimos antes, que nos digan de dónde sacan. Y aún así, el juez leyó cuatro minutos la sentencia, pero la tenía preparada desde que arrancamos. Entonces, bueno, eso demuestra que de la falsedad que fue todo este proceso, de las arbitrariedades que hubo, y bueno, nos queda otro camino que pelear. Ellos nos acusaron de haberlo defendido este día, y yo les dije que ellos apuntaban a la cara a los trabajadores, a los jubilados. No solamente les tiraron gas, nomás la legoma a la cara. Y yo cuando vi que estaban haciendo eso, me fui a defenderles, porque me considero que cuando alguien está agrediendo a un indefenso, el deber propio de cualquier trabajador, trabajadora, de un hombre de bien, es defender al indefenso. Y eso fue lo que yo hice. Y quieren castigar ese ejemplo. Sí, vos sabés que yo recuerdo aquella fecha, porque estuve en aquella jornada, y el operativo de encierro que se generó fue tremendo, porque el 14 de diciembre también hubo una movilización, los sectores populares se movilizaron, la base sindical se separó de las direcciones sindicales, y hubo también el 14 de diciembre una lucha tratando de, es más, la consigna de los compañeros que discutíamos ahí, nos tenemos que esquedar hasta que levanten la sesión, y el 18, cuando se vuelve a desarrollar esa sesión, se había preparado un operativo que era increíble, la forma en que llovían los gases, el encierro que se ocasionó, no murió nadie de pura casualidad. Sí, sí, no murió nadie porque hubo una primera línea de trabajadores y trabajadoras que se plantó para que la gente se pueda salir tranquila, porque ellos lo que quieren es una estampida y que hayan bastantes muertos, porque eso es lo que quieren los gorilas que cuando odian las movilizaciones, y quieren que haya bombardeo, que la gente se muera, ellos odian a los trabajadores organizados. Entonces, ese es un odio de clase, por eso es que esta justicia responde a esa clase, responde a ese odio con estas cuestiones. Entonces, uno lo ve a Pepín Rodríguez, que supuestamente está prófugo y da conferencias tranquilamente en Uruguay, nadie lo busca, le hallo a la nación, lo considera un héroe, le hace entrevistas personales, y en cambio por Sebastián Romero, que ya no un misión de peso por su cabeza, todavía sigue en construcción de bicicletaria. Entonces, bueno, acá hay un odio de clase, entonces los trabajadores y trabajadoras tenemos que organizarnos, preparando para lo que se viene. Esa es la fortaleza que nosotros salimos de la jornada de ayer. Muchas organizaciones solidarias, con un compromiso de seguir peleando, no solamente por nuestra solución, sino para evitar la nueva reforma laboral que se está implementando en algunos lugares, que quiere plantear en el petróleo, yo soy trabajador petrolero, y se está discutiendo justamente que eso se implemente porque no le dan los costos a empresas que venden el barril a 80 dólares y pagan su alarde en peso. Entonces, esa situación es la que se está viniendo, y va de resistencia. Bueno, para evitar esa resistencia, me querían dar un ejemplo, y ese ejemplo no solamente es para apoyar a las direcciones traidoras del movimiento obrero, para decir vamos a castigar a todos los rebeldes, sino también un mensaje al Fondo Monetario, un mensaje al Banco Mundial, a las multinacionales, que en Argentina hay seguridad jurídica. Entonces, a aquel que se salga del libreto, reviando por su derecho, le va a corresponder la persecución, las bases ideóricamente. Si vos sabés que mucha gente compara la situación actual con el 2001, el enojo, el desgano que hay en la sociedad, comparan a la situación previa al 2001, el mismo enojo, la misma... A mí me da la sensación de que la pandemia, que de última sirvió de laboratorio para desarrollar justamente lo que vos señalás, medidas de ajuste, reformas laborales internas en cada fábrica, es increíble la forma en que han ajustado y aplicado multiplicidad de tareas, rebajas salariales, un montón de ítems que estaban contemplados en la reforma laboral que lo vinieron llevando adelante con acuerdos sectoriales con diferentes direcciones sindicales nacionales y de sola, ¿no? Pero esta situación que en algún momento, como te decía, algunos comparan con el 2001, con la diferencia que hoy hay un fuerte componente de crítica a las direcciones sindicales. ¿Cómo ves que se puede llegar a desarrollar? Porque a mí me da la sensación de que no es un 2001, pero me sorprende el enojo y la bronca que hay hacia las direcciones sindicales que todavía no se ha corporizado en la organización, pero que de alguna manera muestra que la gente ya está muy cansada. Sí, sí, lo que se está gestando es la bronca. Hay momentos de reflexión en esa bronca también, pero todavía se ha logrado avanzar en formas que superen esta situación. Pero las condiciones económicas de las familias en los barrios es tremenda. Lo que están sucediendo a los trabajadores es tremendo, no la violencia del salario. Por lo menos yo estoy de Chubut y le decía, hablaba antes de venir para acá y me preguntaban la expectativa de la policía, y miren, digo, los propios policías que nos reprimieron muchas veces en la marcha en Comodoro de Rivadavia están pidiendo bolsones de comida porque no le alcanza el salario a los propios policías. Entonces, ¿qué le queda al resto? Entonces, esa situación a la larga va a flotar y lo que tenemos que tratar es que empezar a direccionar, plantear cuestiones de fondo, que tiene que ver dónde está la comida, dónde están los puestos de trabajo, porque no puede ser que en la pandemia los muertos los ponga la clase obrera y popular en los barrios y que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Entonces, esa disyuntiva creo que hay que plantearla y me parece que por ahí va a radicar un poco que la bronca se transforme en un proyecto político de los trabajadores de abajo que plantee asambleas, que plantee un método de acción que pueda decidir su propio destino. Me parece que ahí está radicando un poco la situación y eso también lo está saliendo la burocracia en varios gremios y lo que se va a venir solamente son las patotas porque ya lo han demostrado los indicados petroleros ya aparecieron las patotas con los que cortan la ruta pero bueno, ese también lo que está y en ese marco debemos organizarnos mejor, defendernos por lo que tengamos que defender pero me parece que se está gestando un poco de trabajo y bueno, nosotros consideramos que todavía no va a explotar el dominio pero las condiciones de desigualdad están creciendo cada vez más. Sí, sí, claramente. Ahí en Chubut justamente los docentes y los trabajadores estatales han ejemplificado la forma de lucha en algún momento, ¿no? porque han cortado el acceso a la producción ahí de petróleo que fue un quiebre en la relación del gobierno con los sectores que reclamaban que posibilitó llegar a uno de los acuerdos más importantes para los trabajadores estatales. Claro, con muchos trabajadores hay una tradición de que la riqueza de la provincia está ahí, está en la pesca pero lo otro que está pasando que se está viendo es que hay cada vez más beneficios para las empresas multinacionales. En Chubut, por ejemplo, se le bajó las regalías del 12% al 8%. Recién acaba de salir un acuerdo a nivel nacional con la provincia para que las empresas que exportan langostinos y calamares por miles de millones de dólares este año el año que viene van a pagar mucho menos de impuestos. Entonces, uno dice el pobre comerciante que tuvo que cerrar las persianas por la pandemia porque no había movimiento y nadie le dice un descuento de la luna ni del gas ni nada de eso y a estas empresas que no pararon de trabajar porque trabajaron y exportaron todos esos langostinos a otros países van a estar premiadas con más dinero. Entonces, eso en algún momento va a explotar y hay que ir a los puertos y hay que ir a los sostimientos justamente porque ya se ha logrado se ha logrado puestos de trabajo se ha logrado que los estatales concedan aumento a partir de ahí porque la regalía petrolera en lugar de ir pagando deuda externa se priorice el salario y el aumento de los estatales. Bueno, ese negocio se va a ir retomando ese camino y bueno y hay que prepararnos mejor para ese escenario. Claro, porque es increíble que en un país por ejemplo Mar del Plata estoy pensando bueno, vos hablás ahí de la exportación de langostino en donde se exporta pero toneladas de alimento hay comedores que se le estén dando fideos y polenta como ha reclamado hace poco de MTR que también fue reprimido muy duramente reprimido y que no tengan acceso a una alimentación sana teniendo los recursos o es un país tan rico como el nuestro. Claro, eso es lo que se está viendo y por eso consideramos que se está aceptando desde abajo la gente está viendo por lo menos en Chubut una provincia que históricamente votó al peronismo y ha perdido y yo recuerdo los barrios nosotros nosotros aposamos esto es el candidato del frente de izquierda y sacamos el 9,1% de los votos en la última elección en las partes vamos a ver cómo lo va ahora con respecto a la del próximo domingo pero vemos que hay una reflexión y una simpatía a lo que nosotros planteamos porque nosotros lo que decimos en la lucha lo decimos también en la campaña electoral en Chubut y eso es justamente vemos que hay una simpatía que nos han acompañado las partes y bueno consideramos que hay que prepararnos entonces ese es el escenario que vemos que se va a dar más adelante y bueno debemos prepararnos de la mejor manera también entendiendo que la desigualdad la galera está vacía la gente está alzada de la polenta y de los fideos pero bueno tarde o temprano vamos a hacer el clic que la comida la tenemos al alcance de la mano están en los puertos están los supermercados y el trabajo también entonces creo que ahí deberemos trabajar para orientar de la mejor manera si vos decís que hay que prepararnos y también nombrás las próximas elecciones en donde sos candidato y la izquierda tiene la esperanza de ser tercera fuerza ¿no? pero ¿cómo ves el futuro? del lado de dependiendo del resultado electoral de este domingo o dependiendo de la organización que se va a gestar por abajo no nosotros por lo menos desde el PCTU nosotros somos claro los trabajadores y trabajadoras no le metimos nosotros consideramos que lo de los cambios es con la revolución social o sea que estos trabajadores con la organización y su acción directa obtengan todas las historias para su bienestar puede ir mejor o peor en las elecciones pero por más que tengamos más diputados no va a servir de nada porque las cosas se deciden en la movilización este pueblo argentino lo decido así hubo un 17 de octubre del 45 un cordobazo estuvo un 2001 o sea las cosas se consigue se consigue cuando sea la dictadura militar se la pasó en la calle entonces y todos los convenios colectivos que tenemos los trabajadores se ganaron a sangre y lucha y horas y horas de huelgas y piquetes entonces nosotros consideramos que pasa por ahí el tema pero eso por eso es que hay que prepararnos damos una opción en estas elecciones pero el tema que se vota el domingo pero el lunes la verdadera sigue vacía entonces ¿cómo hacemos ese tema? ¿cómo se enamoró la lagera? peleando y movilizándonos eso es lo que nosotros planteamos con claridad y no le mentimos a los trabajadores Daniel Ruiz te agradezco el tiempo que has brindado para nosotros no sé si querés agregar algo más sí, sí seguir planteando la libertad por Sebastián Romero de los presos políticos de Fafundo Molares que lo han detenido en Chubut no es casualidad que Chubut ha sido condenado yo y Zona Juana también es de Chubut lo que ha pasado con Fafundo entonces somos provincias productoras de riqueza pero también el Estado nos va a seguir y nos va a tener reprimir y hostigar entonces es una libertad a todos ellos y bueno sigue planteando por nuestra absolución y que se va a dar en el marco de la movilización unitaria y solidaria de todos muchísimas gracias a Daniel no, gracias a ustedes por el espacio no, por favor ahí estuvo Daniel Ruiz hablando con la voz del obrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!